MÚSICA MÚSICA Soy Sergio García Sánchez y soy el director del Grupo de Investigación, Composición y Narración en Dibujo Contemporáneo. Y se articula a través de cuatro grandes líneas de trabajo. La primera de ellas se denomina dibujo trayecto, o cómo los personajes evolucionan en un espacio cerrado. La segunda es narración multilineal, con múltiples líneas de narración de forma simultánea. La tercera tiene que ver con el dibujo expandido, es decir, superar los límites del papel y del formato libro. Yo a nivel personal lo que hago es desarrollar esos cuatro factores que os he descrito anteriormente. Y los hago evolucionar normalmente a través de trabajo real. Yo no soy muy amante de la publicación en revista científica indexada, sino que como dibujante y perteneciente al área de conocimiento de dibujo, lo que hago es desarrollar los trabajos de investigación como trabajos reales. Y el trabajo real en sí mismo, cada uno de los que hago, aportan una nueva, o hacen pequeñas aportaciones a la línea de investigación que se desarrolla. Entonces, todo el trabajo que hago, por ejemplo, para el New York Times, dentro de la sección del Book Review, el Book Review, para que os podáis hacer una idea, es el equivalente al Babelia del país. Es una revista literaria que tiene el New York Times. Por ejemplo, Pinocho. Se modela toda la narración o resumen de la narración del cuento sobre el propio cuerpo de Pinocho, como si fuera un gran contenedor de historia. Ahí dice el Padre de las Maravillas, conceptualmente es un enorme reloj en el que cada hora funciona como un capítulo y la lectura se hace, se hace una lectura invertida, es decir, en vez de empezar a las 12, empieza a las 6 y se lee en sentido contrario a la aguja del reloj, digamos. Y así sucesivamente. Cada una de las piezas funcionan como una arquitectura narrativa. La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe, los personajes que componen la narración componen a su vez la propia estructura de la casa, que es el protagonista. Intento trabajar casi siempre con piezas cuyos derechos de autor ya han caducado y, por lo tanto, tengo libertad para hacerlo. Que también lo podría hacer, ¿eh? Podría trabajar con Truman Capote o podría trabajar con, ¿sabes? Con cualquier auditor, con Steinberg, que todavía están vivos los derechos, pero... Bueno, prefiero hacerlo así y trabajo con mucha más libertad. Sé que tengo un espacio, que es una página completa del periódico para trabajar, y sé que yo esperan que haga algo que tiene que ver con el desarrollo gráfico experimental. Y, además, los códigos del lenguaje del cómic tienen mucho que ver con los códigos de representación tanto del teatro como del cine. Gran parte de la producción de cómic se desarrolla en un formato que recuerda mucho al lenguaje teatral, basándose en una línea de base, fondo de caja escénica, ¿vale? Portador y Filemón y este tipo de producciones, o casi todos los cómic stream norteamericanos responden a ese tipo de canon teatral. Y luego tenemos un cómic que es muy cinematográfico, en el que los lenguajes de uno y otro medio siempre se han mezclado desde su nacimiento, en el siglo XIX, básicamente. Gracias por ver el video.